Lo voy a ir trabajando por segmentos, lo voy a aplicar a toda la lata, tiene que ser con esta pega para decoupage porque recuerden que vamos a colocarle la resina, porque este brillo especial se lo da la resina, el brillo especial. Entonces vamos a colocar la lámina, que puede ser esta completa, vamos a hacerlo para que esta quede diferente a la otra. La vamos a ir colocando, esta pega lo bueno que tiene es que no tengo que pintar de blanco, no tengo que pintar de un color especial, puedo reposicionar si me equivoco y me queda mal pegada, y entonces es muy muy sencillo de trabajar. Vamos a ir pegando, quitando todas las burbujitas y así voy trabajando toda la superficie. Sonia, nos han mandado unos trabajos espectaculares. ¡Ah, en el concurso! Espectaculares, ya comenzaron a llegar personas de cada baliza. Felicitaciones de baliza, hay que ver muchas ya que son láminas. Cada vez que el profe trae las láminas las tenemos a todas nuestras amigas, escogiendo las láminas maravillosas como las vamos a tener. Les volvamos a recordar que en el evento del día domingo, para que usted sea la primera y tenga la más amplia variedad de todos los productos de nuestros depositores, trate de llegar tempranito, porque nos pasó en Puerto la Cruz, ¿verdad? Sí. Nos pasó en Puerto la Cruz, que en el lugar, la habían visto. Toda la mañana, cuando fueron a la tarde, ya no estaban. ¡Ay, Dios mío! Entonces vamos a tratar de estar todas temprano en las mesas que nos interesa cada una, dependiendo de los trabajos que hacemos, adquirir lo que necesitamos y luego hacemos el recorrido. Claro, vamos a hacer la demostración todo el día. Durante todo el día tenemos la demostración de cómo se hace esto. Si quieren preguntar, mira, quiero saber cómo se hace esto, le hacemos todas las demostraciones del día. Y claro, por supuesto, la gente se va animando y las láminas se van acabando. Así es, perfecto. Mejor se llega temprano. Ahí está. Entonces tempranito las esperamos. Sí. Ahora volvemos a poner la pega en la parte de arriba. Igual, siempre. Cuando pasa, así como las bandejas, todas estas láminas también, suponemos que las pueden poner en cualquier superficie. Las pueden poner en bandejas, en portavasos, en madera, en papel, lo que ustedes quieran. Siempre lo van a colocar por encima, la pega para decuparse. Esta pega es de baja densidad y al ir secando ya va estirando. Así que no se preocupe si ven algunas burbujitas o algunas cosas. Tratamos de pegar a lo mejor posible, pero si ven alguna burbujita no se preocupe porque eso se va a... Sí, después se va bien a la superficie. Después que está seca, completamente seca, es que vamos a aplicarle el brillo espejo. Este brillo viene así en un envase, es una resina de uso muy potente. Ya las personas las conocen. Entonces vamos a aplicarla con un pincelito que no esté muy... Es uno de estos. Sí. Uno de estos que no esté muy nuevo porque te haga dañar el pincel. Ah, bueno, puede ser un merece económico o alguno que ya tenga que usar mucho tiempo, ¿verdad? Fíjate, yo aquí estas yo las coloqué sobre la cartulina como les expliqué en el anterior segmento y le puse pintura relieve. También se puede colocar pintura relieve para que le dé otra presencia al trabajo. Y vamos a irle colocando. Esto igual lo pegué con pega para decuparse, tal como hice con la pulseira. Pega para decuparse y pega para decuparse por encima. Y le vamos colocando así, pincelando, de esta forma, para que quede todo cubierto. Esto se le puede poner una, dos, tres capas, dependiendo de lo brillante que te guste. Si te gusta menos brillante, le dejo una capa. Si te gusta muy brillante, le puedes poner tres, cuatro capas. Si lijas entre capa y capa, muchísimo mejor para que te quede más bonito y más liso el trabajo. Aquí le vamos a poner un poquito entonces a la pulsera, que esto debería estar ya seco, ¿verdad? Esto seca más o menos en media hora. Vamos a suponer que ya está seco, entonces le colocas igual a toda la pulsera. También una, dos, la cantidad de veces que quiera, dependiendo del... De lo brillante. De lo claro. De cómo lo quedan. Este es el trabajo, Sonia, que te gustan. Que me encantó. No me des, suerte la cruzada. Aquí te he podido ver esas demostraciones. Le empujaban la mesa de la profe. Sí. Era muy simpático porque la gente estaba ahí, empujaban la mesa, aplaudían, le encantaba. Se emocionaba. Así que se emocionaba muchísimo. Así que también esperamos que usted, ya que la traemos todo por aquí, disfrute también este domingo de este trabajo espectacular aquí en nuestra expo. Es que es algo de verdad muy fácil. Claro que sí. Así que puede hacer cualquiera, cualquiera de la edad que tenga, lo puede hacer en casa. Esto vuelve un poquito fuerte, siempre es mejor hacerlo en un lugar ventilado. A la ventilada, ya lo tiene a la pobre profe. No, no, no me digas. En la lámina vienen varias, como lo vieron antes, vienen varias imágenes iguales. No, me mande a buscarla la mía de vuelta. La acabo de cortar la lena, por Dios. Aquí está, es un chiste. Fíjate, vienen varias iguales. En este caso están las dos florecitas, un corazón de tres, tres de cada una. Entonces, vamos a cortar una y vamos a sacar un pedacito de la otra. Entonces, aquí corté una y le saqué un pedacito, el corazón en este caso, de la otra. Ok. Para hacer el conjuntito. Entonces, igual la flor, le saqué la parte de adentro. ¿Qué voy a hacer? La pego en cartulina, por ejemplo, el conjunto para darle relieve, la pego en cartulina. Y con un acocador, le voy a dar forma, ¿ves? Fórmita. Para que me quede más bonito, para que quede más divertido. Que no quede algo plano, sino que quede con forma. Le voy dando forma según yo quiera, con este que es más gordito. Puede ser como una cuchara, si no tiene un acocador, pero la mayoría de las personas que no ven, tienen uno. Así, de esta forma. Y por detrás, le voy a pegar un pedacito de foami. Eso le da más altura todavía. Más altura y queda mucho más bonito. El número de la profesora Alejandra Basal, lo vamos a colocar en pantalla para que usted lo copie. Al terminar su exposición aquí en nuestra casa, usted se puede comenzar a comunicar con ella. Si desea algo en especial, a pesar de que ellos van a trasladar absolutamente todas sus cosas, la nueva colección de láminas navideñas. 0424-584-2626. Aquí lo tienen. Al fin de la pantalla para que lo copien con toda comodidad. Y al finalizar la exposición aquí en nuestra casa, usted puede comenzar a llamarla. Le recuerdo, estamos en la Avenida Bolívar Norte. Ahí vamos a estar en el evento de Alhambra. Así que no se lo vayan a perder. Valencia tiene su evento. Y vamos a mostrarle a todos que somos muchas, muchas que nos encantan las manualidades. Así que vamos a ver qué se ve en usted, ¿no? Con esas fotos. De repente, de repente, foto bonita de la gente de ese estado de Carabobo. Y también por la página, les quería recordar, por la página www.alejataller.com. También lo pueden conseguir. Y tienen ahí toda la base de concurso. Tienen el link para el Facebook. Ahí nos consiguen rapidito. Por la página www.alejataller.com. Muy bien. Perfecto. De esta forma. Entonces, bueno, le vamos dando forma. Aquí ya le había puesto la resina. Por eso me cuesta un poco ponerse. Pero este es el trabajo. Mira qué bonito queda. Hermoso. Le pueden poner un ganchito. Lo pueden hacer un dije. Le pueden hacer, bueno, cantidad de cosas. Con una sola lámina sale cantidad de cosas. Perfecto. Muy bien. Bien, con esta explicación, nosotras dos vamos a hacer un pequeño corte. Y al regreso, seguimos trabajando con la profesora Alejandra Abasario.